Bueno, esta distinción más que nada nos da mucha alegría, porque está dando bastante reconocimiento sobre todo al grupo de investigación en que nosotros formamos parte y permite demostrar las capacidades del grupo en general. Por más que fuimos tres los que hicimos un equipo y presentamos una propuesta para esta competencia, sabemos que contamos siempre con todo el desarrollo que se viene haciendo desde el grupo de trabajo. La competencia está muy relacionada con los temas de investigación que hacemos en el grupo de investigación nuestro. Entonces, por eso permite un poco aplicar los conocimientos que nosotros vamos desarrollando en un problema específico y en este caso, bueno, resultó ser una de las mejores estrategias propuestas en esa competencia. Sintéticamente, Facundo, ¿en qué consistió este desafío por el cual obtuvieron este primer premio? La competencia es una competencia internacional, en donde el objetivo es diseñar una estrategia de control para un modelo de vehículo eléctrico o vehículo híbrido. Es una competencia anual desde la competencia, te dan un modelo para simular un vehículo real, pero en una computadora. Y sobre esa plataforma hay que proponer una estrategia de control que permita brindar un desempeño óptimo para algunas condiciones de funcionamiento que ellos plantean, que cada año va cambiando el objetivo de la estrategia de control. Pero bueno, en este año específico había que evitar, por ejemplo, que los componentes superen ciertas temperaturas, había que evitar que los componentes tengan muchas pérdidas. Eso quiere decir, si hay muchas pérdidas, la batería dura menos. Entonces, el objetivo estaba por ese lado. Reducir pérdidas, usar todas las capacidades de almacenamiento de energía que dispone el modelo de vehículo que se presenta. El premio, en lo particular, para mí ha sido de enorme satisfacción. Es decir, justo este mes cumplimos un año ya de iniciado nuestro doctorado acá en la universidad, específicamente en el Grupo de Electrónica Aplicada. Y, bueno, al cumplirse un año recibimos este premio unos días después. Una enorme alegría para nosotros y creo que también para todo el grupo de trabajo. Porque si bien el equipo era formado, lo formamos dos becarios y un investigador, se nutrió todo el proceso de confección de la estrategia, el desarrollo para la propuesta de este evento, del conocimiento y de la ayuda de todos los investigadores de GEA. Y entonces creo que es algo que nos alegra mucho haber podido traer este reconocimiento al grupo de trabajo y a la universidad. ¿En qué consiste esta premiación, este primer premio que obtuvieron? El evento, como tal, además de premiar a los dos primeros lugares, les da la posibilidad de asistir como reconocimiento a una conferencia que se desarrolla este año, el 7 al 10 de octubre en Washington, donde se puede presentar de forma oficial el trabajo realizado y, bueno, y también da un presupuesto para poder asistir a este evento, que es un evento de gran relevancia a nivel internacional, donde se reúnen muchos investigadores del área de gran importancia, lo cual nos alegra mucho porque sirve para darle visibilidad a lo que se hace en el grupo día a día. Precisamente estamos ya celebrando un año de que arribamos a Argentina y, en lo personal, una gran satisfacción porque demuestra que estamos avanzando en lo que venimos a hacer acá, en la investigación y en el colectivo porque complementa una de las razones también que era integrarnos al grupo de trabajo, desarrollar investigación en conjunto, que es muy importante, el trabajo como equipo y, bueno, concretamente esa alegría, esa satisfacción de haber logrado ese primer lugar que nos costó tanto trabajo, fueron varios meses de entrega, bueno, por una parte la investigación y el otro, como decía, el trabajo en equipo y el hecho de haber cumplido unos objetivos bastante complicados porque era una competencia a nivel mundial, no solo se encierra en el marco de la región o de la Argentina, sino en una competencia que incluye a muchos grupos de investigación globalmente y dentro de los 44 trabajos que se presentaron, haber obtenido los tres primeros lugares fue algo que nos sorprendió y, por tanto, la alegría está, digamos, en su punto máximo. Y desde tu trayectoria personal, ¿con qué te encontraste en el GEA humanamente, pero también en los temas de investigación, si era lo que esperabas, lo que venías trabajando? En un primer momento tenía el miedo de que el objetivo que se planteaba, es decir, el objetivo de mi trabajo acá en el GEA fuese algo que no tuviese que ver con lo que había investigado antes y, bueno, me encontré con un grupo de trabajo excelente que me ha impulsado a investigar más, a superarme y en lo personal creo que ha sobrepasado las expectativas que tenía, son excelentes los mejores investigadores que he podido conocer y estoy realmente muy agradecido, en primer lugar al GEA, luego a la universidad en general y, en tercer lugar, al CONICET por haberme dado esta oportunidad de venir a investigar a Argentina, que creo que ha sido lo más grande que he vivido hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.